También asistieron los jefes regionales de Carabineros y de la PDI, además de representantes de la Cuarta Zona Naval, de la Fiscalía, de la Municipalidad de Iquique y de los alcaldes de Pozo Almonte, Richard Godoy y de Camiña, Sixto García. También estuvieron presentes el Gobernador Provincial de Iquique, Álvaro Jofré, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Andrés Capona y el Intendente Miguel Ángel Quesada. La cita consideró la exposición de los antecedentes y los procedimientos que se sugieren aplicar en el marco del Plan Regional de Seguridad Pública. También se entregaron datos sobre la situación del delito en la región y el diagnóstico respectivo. Finalmente, durante la sesión se revisó en detalle el Plan Regional de Seguridad Pública, que fue acotado por los representantes de las distintas instituciones que se dieron cita en la reunión. Una vez finalizada esta, el Coordinador Nacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Miguel Letelier, explicó el objetivo que tiene este Plan Regional de Seguridad Pública y cómo se aplicará en forma concreta en la zona. También se explayó sobre la función que tienen los Consejos Regionales de Seguridad Pública. El objetivo de la instalación de estos consejos es que las instituciones que tienen a cargo la seguridad pública de la región puedan trabajar mancomunadamente para comprometer medidas tendientes a disminuir los delitos que se priorizan en cada región. El Coordinador Nacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito reconoció que durante la reunión, que no tuvo carácter público, hubo críticas respecto al diseño del Plan Regional de Seguridad Pública. Pero dijo que este plan corresponde a una herramienta diseñada por el gobierno anterior y que es susceptible de ser mejorada por la actual administración. Esta primera reunión es productiva. Tenemos dificultades propias de haber heredado un plan que venía aprobado por el gobierno anterior, que encontramos es deficiente, pero nos sirve como base para poder desarrollar labores a futuro. Contamos con el compromiso del señor Intendente para mejorarlo, para hacer un trabajo exhaustivo con cada institución y de esta forma poder mejorar un plan que nosotros encontramos que tiene algunas falencias. Por su parte, el Intendente Miguel Ángel Quesada valoró la participación de los alcaldes y de los representantes de los municipios de la región en este consejo que por primera vez sesionó en el año. Sí, muy importante porque efectivamente el territorio tiene que recoger lo que el plan regional va a tener y los alcaldes desde el territorio son lo más importante como insumo para que contenga este plan regional. Por lo tanto, estamos muy contentos de la participación. Si bien no llegaron algunos alcaldes, pero creemos que haber mandado a la gente que es responsable de esta área es importante y los instamos a participar activamente para que ellos como primera autoridad estén participando de este consejo que es relevante para la toma de decisiones y para la navegación que vamos a tener en el futuro respecto del plan nacional como del plan regional y los planes comunales que vamos a estar desarrollando en nuestra región de Tarapacá. Finalmente, el Intendente señaló que para modificar el plan regional de seguridad pública se consultará a todas las entidades que participaron en este consejo y se sumará a otras instituciones que tienen que ver con la seguridad y con la prevención del delito en la región.